A ver, yo sé que pueden hacer mucho, mucho mejor. Vamos a darles fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para Alessandra y para Priscila. Así nomás. Ay, espérame, creo que estoy viendo doble. A ver, una pregunta. Aquí entre los invitados, familiares, amigos, conocidos. ¿Alguien puede distinguir quién es Alessandra y quién es Priscila? Así a punto de vista. A ver, que levante la mano, nada más para saber. Obviamente la abuelita, obviamente la abuelita. A ver, aparte, a ver, ¿quién más? Nada más miré una mano, dos manos. Idénticas. A ver, yo quiero saber quién es quien trae más porra. A ver, vamos a darle ese aplauso y ese grito para Alessandra. Ese aplauso y ese grito para Priscila. Parejistas, así debe de ser. Y arriba las quinceañeras. Eso. Vamos, y caballeros. Bueno, tengo aquí a la corte. Vamos a empezar con la corte, pues. Normalmente empiezo con los papás, pero vamos a empezar con la corte. Vamos a hacer ese fuerte aplauso aquí con sus amigas, que nos acompañen ahí en el centro de la pista. Para que se tomen esta sesión de fotos y ya les van a dar inicio a esta sesión de fotos. Ahora sí, con ese fuerte aplauso, vamos a pedir la presencia de sus papás. Fuerte el aplauso para la señora Johanna. Fuerte el aplauso.